Campay, campay Parar el tiempo en este momento Dejar de lado lo que tengas que hacer Y que la música te suba por el cuerpo Que la música te diga que hacer Parar el tiempo en este momento Dejar de lado lo que tengas que hacer Y que la música te suba por el cuerpo Que la música te diga que hacer Pájaro que comió abuela Decía mi abuela Mientras me subaba Una semijuela Y hoy, treinta años después En un bar japonés Pude revivirlo en mi mente otra vez El dolor que llevaba esa herida Atravesaba mil vidas Cruzaba por la ancha avenida andina El pacífico me trajo hasta acá Donde la gente solo grita Campay Parar el tiempo en este momento Dejar de lado lo que tengas que hacer Y que la música te suba por el cuerpo Que la música Parar el tiempo en este momento Dejar de lado lo que tengas que hacer Y que la música te suba por el cuerpo Que la música te diga que hacer Oh, you should keep on by Es algo tan típico Tan hípico Sos súper cítrico Cuando quieras acordarte Podría ser tarde Podrás doblarte Y no quebrarte Baila como un rápido y furioso Orangután Fabricado en Taiwán Y todo el mundo Campay 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 Parar el tiempo en este momento Dejar de lado lo que tengas que hacer Y que la música te suba por el cuerpo Que la música te diga que hacer Parar el tiempo en este momento Dejar de lado lo que tengas que hacer Y que la música te suba por el cuerpo Que la música te diga que hacer Yo quiero parar el tiempo en este momento Dejar de lado lo que tengas que hacer Y que la música te suba por el cuerpo Que la música